Miren, cuando subimos esta información sobre la mina que explotó mientras pasaba un vehículo de la Sedena allá en Apatzingán y que tuvo como saldo 8 militares heridos, 4 de ellos de gravedad, incluso alguno de ellos pues tuvo amputación en una de sus piernas o en alguien de ustedes aquí en el video me dijo, no tarda en salir a deslindarse el cártel Jalisco Nueva Generación, pues dicho y hecho, aquí está el video, lo publica la voz del pueblo, dice la voz del pueblo, válgame, ahora los narcoterroristas del cártel Jalisco Nueva Generación se deslindan del ataque terrorista ocurrido en la localidad de las bateas del municipio de Apatzingán, donde 8 elementos de la Sedena resultaron heridos, ahora les dejo el video, pues es lo mismo de siempre, ellos son los buenos, los malos son los otros, hablan de un general y dicen algo que es cierto, sinceramente yo no creo que ellos no estén involucrados en este atentado, no lo creo, pero dicen algo muy cierto, el ejército, las fuerzas federales están apoyando a los contras de estos güeyes, eso es evidente, en Michoacán el ejército y la guardia militar apoyan a quienes ellos señalan como responsables de este atentado, a los caballeros templarios, de hecho dicen al poncho la quiringua, un güey que por cierto era muy amigo del héroe de muchos lerdos, del delincuente Mireles, muy muy amigo de él, y bueno pues lo acusan a él, acusan a los caballeros templarios, acusan a los viagras, acusan al abuelo farías, porque dicen que ellos fueron los que pusieron estas minas explosivas y pues dicen que la guerra va a seguir, bien valientotes, que al contrario en lugar de que piensen que va a bajar y que no, que va a seguir y se deslindan como siempre hace el cártel Jalisco, ellos son angelitos según lo que ellos se imaginan, pero bueno nosotros sabemos que tanto estos, como los viagras, como los templarios, como el poncho la quiringua, como el abuelo farías, son lacras, todos, cometen exactamente los mismos delitos, provocan la misma ola de violencia unos y otros, son lacras, aquí lo menos importante creanme es quien fue, eso es lo menos importante, lo importante es que todos son capaces de hacer exactamente lo mismo, y que se vengan a dar ahorita baños de pureza, de nosotros somos hermanitas de la caridad, digo por favor, tenemos muchos años de seguir los pasos de estos delincuentes y tonto aquel que les crea, de verdad, pero bueno, les dejo el video donde los angelitos del cártel Jalisco se deslindan, porque ellos son buenos, son gente buena que está buscando la paz y la tranquilidad, dicen por cierto que tienen, donde ellos gobiernan, que tienen pacificados estos lugares, tranquilos, ya ven, son angelitos, escuchen todas las hartas de tonterías que dicen estos criminales, buenas tardes, me dirijo a todos los ciudadanos mexicanos, gobierno de la nación, estatal, federal y municipal, especialmente la Sedena, nosotros el cártel de Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de la mina accionada por el ejército mexicano, por el tramo entre bateas hacia el Tepetates o viceversa, de bateas hacia el alcalde del estado de Michoacán, lo digo así, porque nunca especifican el lugar de los hechos, usted general Enrique Cubarrubia López, alegua se le ve que no le importa la integridad de sus elementos, mucho menos la paz y la tranquilidad de los pueblos y de la gente del estado de Michoacán, culpando así al CJTNG, porque usted tiene conocimiento de los autores de ese atentado, que son los caballeros templarios, Poncho la Quiringua de los Reyes, el Abuelo y los Viagra, porque se va un general, llega uno y otro y siguen apoyando a estos mismos lacras de siempre, sacando en todos los noticieros reportajes de artefactos con las siglas CJTNG, para escudarse y así mismo pedir apoyo para que les manden más tropas, para beneficio de los caballeros templarios, Poncho la Quiringua, de los Reyes, del Abuelo y los Viagra, y así mismo tener presencia en los pueblos que ya tenemos tranquilos, y así meternos presión al CJTNG, les reitero, nosotros Cártel de Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos de haber puesto una mina por donde transitaban unidades del ejército mexicano, queremos que vivan, ya como siempre hemos querido, sin pagar cuota, les confirmo que la guerra no la vamos a abandonar por ningún motivo, al contrario, explotando más elementos para seguir peleando contra esos lacras que no traen nada, y solo se escudan de los huevos de la Sedena. Saludos a todos los ciudadanos del Estado de Michoacán, espero algún día tengan la tranquilidad, que como siempre se las he deseado, así mientras yo viva, nunca les fallaré al pueblo y a la gente humilde y trabajadora, atentamente, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Fuerzas Especiales Mencho. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos videos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.